Hola, bienvenido a estas charlas virtuales acerca del complejo arqueológico de San Esteban. Como ven ustedes, yo no estoy ahora mismo en el yacimiento, tampoco estoy en el laboratorio, estoy en mi casa, como muchos de ustedes, pero es una oportunidad, yo creo, que todos lo hemos pensado a la hora de poder enseñarles, de poder mostrarles los diferentes pasos que estamos llevando a cabo a la hora de intentar interpretar todo lo que nosotros estamos obteniendo en el yacimiento. En este caso, la parte que a mí me compete sería en relación con todos aquellos datos que nosotros podemos obtener de lo excavado hasta el momento en la Macbara, en ese recinto funerario del yacimiento de San Esteban. ¿Qué es importante? En el título mismo tenemos dos términos íntimamente ligados, aunque aparentemente muy diferentes, la vida y la muerte. Pero es cierto que nosotros, cuando vemos los restos humanos, no vemos esa parte final o simplemente esa parte final del sujeto que fue enterrado de una forma determinada por sus seres queridos esos últimos días, sino para nosotros esos restos humanos es un fiel reflejo de cómo fue su vida. Su análisis, un análisis que ahora vamos a comentar más o menos de manera resumida de todas las posibilidades que nos pueden ofrecer, nos van a hablar de la microhistoria de ese individuo. Y no sólo de un sujeto, sino de muchos sujetos que fueron enterrados en un mismo recinto funerario en una fecha muy, muy concreta. Con lo cual yo creo que eso es importante a la hora de que tengan claro que los restos humanos nos hablan de la vida realmente, no sólo de los últimos momentos y de la muerte de ese sujeto. ¿Dónde empieza todo esto? Todo esto empieza en el trabajo de campo. Ustedes cuando van pasando cerca del yacimiento nos pueden ver excavando a un conjunto de arqueólogos, de bioarqueólogos, de muchos otros especialistas que intentamos recuperar de la forma mejor posible, de la forma más científica posible, todos los datos que podemos obtener en campo. ¿Qué quiere decir esto? Que somos muy conscientes de cuando nosotros excavamos vamos destruyendo el yacimiento, vamos destruyendo ese registro arqueológico que es el que tenemos nosotros que analizar. Por eso se necesita una planificación muy importante a la hora de intentar ver qué se quiere obtener del yacimiento y cuáles son las mejores formas a la hora de poderlo llevar a cabo. Por eso esos trabajos conjuntos y esos trabajos de diferentes disciplinas a la hora de no sólo definir esa posición del cadáver, esa orientación importante en muchos casos como en este yacimiento o incluso si está asociado con un ajuar o no, si está asociado con un espacio colmatado o no, cómo fueron esos últimos momentos rituales, culturales de la población que lo enterró, signo que nosotros vamos mucho más allá. Este es el primer paso, vamos a obtener todo lo que podamos para luego poder mostrar muchas diferentes variaciones a la hora de poder tener diferentes conocimientos de la vida de estos de estos sujetos. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es llevar todos estos restos al laboratorio. En el caso que a nosotros nos compete como bioantropólogos, tenemos que comenzar con la limpieza de los restos, de los restos humanos y con la consolidación o con esa restauración. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de los cráneos, lo que es el peso del terreno va a hacer que se vaya fragmentando y muchas veces para nosotros es muy importante tener ese contorno, esa morfología original del cráneo para poder determinar el sexo, para poder determinar la edad, para una serie de medidas y variables que van a ser importantes para poder conocer quién era la persona que nosotros estamos estudiando y también nos va a pasar lo mismo con los huesos largos. Muchas veces vamos a ver que para calcular la estatura de cada uno de estos individuos es muy importante tomar cada una de las diferentes medidas de cada uno de los huesos de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores. Por eso sí que necesitamos tener o a realizar esta restauración. Y también por qué es importante la limpieza, porque tenemos que ver muy bien esa superficie, una superficie en la que vamos a ver muchas veces esos elementos tafonómicos como consecuencia del agua, de diferentes animales, etcétera, etcétera, de las raíces que nos van dejando pequeñas huellas, pero hay otras huellas que nos dejan las enfermedades en esa superficie de los huesos, que tiene que estar muy limpia para que nosotros podamos evaluarlo y podamos definirlo y relacionarlo con una patología concreta. Con lo cual, limpieza en laboratorio importante, esa restauración en laboratorio importante, medida de los huesos que nosotros necesitamos para poder valorar tanto morfológicamente como a nivel métrico como es nuestra población. Todo ello pues siempre con una serie de elementos de etiquetado, de control y sobre todo con la introducción de todos estos datos en una base de datos. Muchos alumnos cuando llegan allí piensan que, bueno, el ser arqueólogo, el haber hecho carreras más o menos ligadas con el mundo de las letras, hace que las matemáticas, las estadísticas, ya nos tengamos que olvidar de ellas. Pero qué va, qué va, están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque no sólo podemos estudiar nuestro yacimiento, si nos interesa ir más allá. Nosotros podemos saber qué pasa en nuestro yacimiento, pero y en otros podemos compararlo. Podemos comparar un mismo momento en diferentes sitios, podemos comparar una evolución en diferentes momentos, pero es muy importante el hecho de tener unos datos que me facilite el trabajo de comparativa. ¿Y cómo lo consigo? Pues realmente transformando todos esos elementos descriptivos en números para que sea mucho más fácil y para que haya unos elementos estadísticos que me ayuden a confirmar si lo que me está pasando, lo que yo estoy viendo en mi yacimiento, es lo mismo que está pasando en otros yacimientos del entorno o en otros yacimientos incluso mucho más alejados a la hora de ver diferentes pautas culturales en diferentes regiones. Por eso también es un elemento importante a tener en cuenta en el laboratorio, plasmar todos aquellos estos elementos métricos, morfológicos y descriptivos en bases de datos que podamos comparar, repito, con otros estudios y otros análisis. ¿Cuál sería el tercer paso? El tercer paso es en el que ahora mismo podría estar yo. ¿Por qué? Porque es un paso que se hace pues en un despacho, en una mesa y es uno de los pasos más importantes, el que requiere quizá una mayor concentración a la hora de trabajar con ellos. ¿Qué es lo que hacemos? Con todos los datos que tenemos, con todos los datos que hemos registrado en el laboratorio, nosotros ahora tenemos que intentar interpretarlos, ir buscando determinadas características. Por ejemplo, en primer lugar vamos a determinar el sexo. ¿Cómo se determina el sexo? Normalmente utilizamos tanto el cráneo como la pelvis. Tiene una serie de características morfológicas, unas formas en algunas partes, tanto del cráneo como de la pelvis, que me ayudan a definir si estamos ante un sujeto masculino o un sujeto femenino. Sobre todo va a haber incluso hasta un 97% de fiabilidad en el caso de la pelvis. ¿Por qué? Porque su morfología está muy bien adaptada al proceso de creación, de como especie, a las mujeres. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que es un elemento a tener en cuenta para esa determinación sexual. ¿Problemas? El estado de conservación de los restos. ¿Ventajas que tenemos en nuestro complejo arqueológico de San Esteban? Que están bien conservados y que podemos valorar esa determinación sexual de una forma fiable y una forma realmente óptima de conservación. Hay una tercera parte que es el llamado trabajo de gabinete, que es el que se realiza desde el despacho. Se aleja un poco de lo que es el mundo del laboratorio. Pero aún así es uno de los procesos más importantes porque es en el que realmente con todos los datos que hemos obtenido tanto en campo y que hemos valorado, detallado, descrito, contabilizado en laboratorio, nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Trabajar para qué? ¿Qué es lo que queremos o qué podemos buscar en estos restos humanos en el caso del complejo arqueológico de la Macbara? En primer lugar podemos determinar el sexo. ¿Esto cómo se hace? Pues hay una primera fase más o menos sencilla que es gracias a esa caracterización morfológica, sobre todo del cráneo y de la pelvis. Sobre todo la pelvis, teniendo una pelvis completa podemos alcanzar hasta el 97% de fiabilidad a la hora de determinar si es un hombre o una mujer la persona con la que nosotros estamos trabajando. En segundo lugar nos encontramos con el sexo. ¿Cómo podemos llegar a determinar el sexo de los sujetos que tenemos nosotros en nuestra excavación? Es muchísimo más fácil la determinación de edad de los sujetos infantiles. ¿Por qué? Voy a mostrarles dos de los métodos más fáciles o por lo menos más fiables a la hora de poder definirlo. Por un lado sería la erupción dentaria. Todo el mundo sabe que hay un momento en el que los niños les crecen los dientes de leche, luego caen y se van sustituyendo por los permanentes. Nosotros tenemos unas tablas con esos tempos en los que se van viendo cómo se van sustituyendo los tempos llamados de la erupción dentaria. Con lo cual nos podemos acercar de manera muy fiable al momento de muerte de ese sujeto, de ese niño. ¿Cómo también lo sabemos? Con la formación de los huesos. ¿Qué va a pasar? Nosotros sabemos que los sujetos infantiles no tienen los huesos totalmente consolidados, totalmente formados. Con lo cual nosotros también conocemos esas diferentes etapas de fusión de los huesos, con lo cual también nos puede ayudar a la hora de poder definir una edad concreta de muerte del sujeto. ¿Qué es lo que pasa cuando pasamos a sujetos adultos? Se complica algo la cosa. ¿Por qué? Porque es cierto que la forma de envejecer de cada una de las personas va a depender en cierta forma de una serie de variables asociadas con la actividad cotidiana con la que están relacionadas en vida, con un tipo de alimentación que pueden llegar a un desgaste mayor o menor de los dientes, a una calidad mejor o peor de vida y a una serie de variables incluso genéticas y muchas veces asociadas con diferentes momentos hormonales dentro de las poblaciones. Con lo cual es cierto que no podemos ajustarnos tanto como en el mundo infantil a la edad de muerte de los sujetos adultos, aunque es verdad que nos podemos aproximar con un intervalo de más o menos 10 años, que sí que es verdad que entre sujetos jóvenes, sujetos adultos jóvenes, sujetos adultos y sujetos seniles sí que podemos ampliar esa clasificación y podemos saber realmente en qué momento estaba este sujeto, en qué momento de su edad adulta. ¿Qué más podemos sacar de los huesos? Podemos saber las paleopatologías. Esas paleopatologías son las patologías que dejan huella en el hueso. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas enfermedades o causas de muerte que no dejan huella en el hueso, nosotros no las podemos conocer ni las podemos describir porque no las vemos. Entonces sí que es verdad que en muchas ocasiones estas causas de muerte son visibles, pero en muchas otras nosotros podemos hablar de cómo fue la calidad de vida, esa salud de esa persona en vida, pero no podemos ir más allá porque hay alguna serie de enfermedades que desconocemos. Dentro de esas paleopatologías, hasta ahora lo que estamos viendo en nuestro yacimiento, es verdad que más o menos son acordes a lo que vemos en otros yacimientos de las mismas conologías, como puede ser por ejemplo las enfermedades degenerativas, esas artrosis, artrosis que muchas veces tenemos que ver cuando surgen, si están asociadas más a los hombres, a las mujeres en determinadas etapas de vida o también acuciadas mucho más por determinadas actividades físicas que todavía más provocan esos elementos degenerativos. También tenemos traumatismos, traumatismos, la mayor parte de los que hemos visto fueron en vida, están más o menos consolidados, podemos definir pues cuáles son los más comunes dentro de nuestra población, tenemos algunas enfermedades infecciosas, incluso alguna infección de oído que hemos podido detectar en el momento de la muerte, nos encontramos también con enfermedades metabólicas, de déficit de alimenticios, de vitaminas, déficit proteínicos, etcétera, etcétera, sobre todo en el mundo infantil. Es el mundo infantil en el que podemos ver esos parones de crecimiento, como vulgarmente nosotros decimos esos estirones, que pues no se llevan a cabo de manera correcta porque no tenemos una serie de elementos que nos ayudan a crecer de una manera óptima y que al final yo lo puedo detectar en los restos humanos. Con lo cual hay una serie de patologías que, repito, son muy interesantes pero que están pues más o menos inversos dentro de esas patologías que comúnmente vemos asociados con poblaciones de las mismas características. También tenemos marcadores de actividad. ¿Qué es eso de los marcadores de actividad? Parece que somos magos y que podemos saber realmente a qué dedicaba su vida. Pues esta persona estaba todo el día con los molinos de mano, esta persona corría mucho por terrenos agrestes. Sí que es verdad que nosotros como profesionales lo primero que tenemos que definir son cómo eran sus movimientos. Movimientos continuos y repetidos una y otra vez a lo largo de sus vidas que van moldeando sus huesos. Eso es lo que nosotros tenemos que definir. Nosotros definimos esas flexiones, definimos esas rotaciones y después de definir esto lo podemos poner en relación con determinadas actividades. Y eso lo podemos poner a su vez en relación con el sexo de esa persona, con la edad de esa persona, hasta el final poder hablar de cómo era esa población. Si había una distribución de tareas o de actividades o no la había, que también puede ser. Entonces es muy bonito porque nos enfrentamos a un conjunto de individuos enterrados y no sólo a una persona, con lo cual nos va a facilitar ver la vida de estas personas. ¿Y qué más podemos saber? Pues también podemos saber, gracias a otras disciplinas, pues la dieta seguida en los últimos años del sujeto, que nos apoya algunas de las paleopatologías vistas en los huesos. Podemos ver también diferentes elementos de ADN, sobre todo a nosotros nos interesa el ADN mitocondrial, para poder determinar si las personas de una zona determinada de mi enterramiento están relacionadas, son familia. También muchas veces hay enfermedades que también me pueden ayudar porque son enfermedades hereditarias, también es una forma de ayudarme a poder corroborarlo. ¿De dónde viene la población que tengo enterrada aquí? Son poblaciones locales, son poblaciones de gente que viene de fuera y quizá se acomoda en la fundú que tenemos al lado. Son muchas otras variables que dan para otra charla porque realmente son fundamentales para poder formar este puzzle, que es el que nosotros necesitamos saber. ¿Cómo vivía la población que fue enterrada en la magbar islámica del complejo arqueológico de San Esteban? Y yo creo que con esto pues simplemente daré las gracias por estar ahí, por interesarse y espero que uno de los objetivos de esta charla en concreto pues les haya servido para que cada vez que vean unos restos humanos, un enterramiento en un museo, en un documental, no lo vean como esa parte final de su vida, simplemente como ese ritual de enterramiento, sino que vean que es una oportunidad para conocer cómo vivió esa persona y cómo vivió esa población en un momento determinado. Muchas gracias.